¡Bebe! Gracias, mi querido Chuchu. Finalmente, llegó el momento que todos estaban esperando. La decisión, la confirmación de la tabla de ubicaciones para darnos una idea de cuáles son los lugares hasta el momento. Quienes ocupan la parte superior, quienes ocupan la parte inferior. Van llegando los competidores, por favor, Diego, colóquese en su respectivo lugar, al igual que Karen, Ernesto, Joshua, todos muy cansados, muy agotados, luego de tremenda competencia. Y estamos a punto de conocer de quiénes podrían ser esos líderes que van a llevar a su equipo a la gloria. Esta es una labor muy importante, porque definitivamente creo que me ha quedado demostrado, mi querido Rizzo, que siempre se necesita una voz de mando. Alguien que por lo menos guía el equipo. Definitivamente, alguien que los conozca muy bien. Alguien que tenga no solamente la fuerza para competir en cada una de las pruebas, sino también la determinación, la capacidad de poderle decir a alguien tú eres bueno para esto o tú eres malo para lo otro. Claro, la estrategia, la motivación. Ahora, irá a pasar. Irá a pasar. Es muy importante algo. Usted que esté en su casa, los fanáticos del equipo rojo y los fanáticos del equipo verde tienen que estar conectados en este instante, porque usted va a participar de esta elección. La decisión de usted es muy importante. Al parecer, ya están completos los equipos. Se reúne el equipo rojo, tal vez adelantándose de alguna manera a lo que puede venir aquí en combate. Pero como le hemos dicho, se cerraron en este momento las puntuaciones. Dentro de un momento vamos a mostrar la tabla de ubicación para que ustedes conozcan exactamente cuál es el lugar dentro de la tabla. Y luego de eso, le vamos a explicar qué es lo que va a pasar aquí en combate. Ahora, el día de hoy, como lo dijimos, sabremos quién es el capitán de cada equipo. Y a partir de hoy, ese capitán tendrá que hacerse responsable por el bienestar de todos sus integrantes. A partir de ahora, comienza el proceso de elección de su capitán. Así es. Lo primero que vamos a hacer en este momento es... Chicos del equipo rojo, por favor, ¿me escuchan? Atentos. Los chicos, en este momento, se retiran del estudio de combate y se van a la sala de aislamiento rápidamente porque vamos a explicarle a los chicos del equipo verde que se van a colocar aquí. Vamos chicos, todos atrás. Donde están los puntos de luz. Vamos a explicarles cómo es esto. Cada uno tiene un punto de luz. Bueno, no cada uno, pero por lo menos... Compártanlo. Compártan el punto de luz. Ahora, estamos esperando a que la gente de producción nos confirme es que efectivamente el equipo rojo ya se encuentra totalmente aislado y no tiene ningún tipo de comunicación. Ahí está. Muy bien. Todos se encuentran entonces en sus posiciones. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya están listos, chicos? Porque vamos a dar la explicación. Confírmeme, por favor, que el equipo rojo ya se encuentra en aislamiento. Producción, ¿me lo confirma? Ok. Bueno, mientras el equipo rojo se pone en posición lista para votar, tenemos que hacer un agradecimiento muy importante, mi querido Pile. Como lo hemos venido diciendo, ahora sí llegó el momento de explicarles al público de combate disfrute de su KR. Vamos a explicarles qué es lo que va a pasar. En unos minutos más vamos a poner al aire la tabla de posiciones. Final. Como habría quedado la tabla hasta la última competencia. Así es. Luego de esa última prueba. Así que, señor elector, por favor, las pantallas las necesito ver. Sí, vamos por favor, vamos a ver la puntuación. A ver, el equipo verde, entonces, vemos la imagen. Nos sueltan, por favor, la puntuación del equipo verde. Muy bien. Se conservó la ventaja. Uy, cuidado. Ah, necesitaron, parece que había algo. El equipo verde. Parece, no, esa era la del equipo rojo. Este, creo que se han equivocado. Vamos ahora sí con la puntuación del equipo verde. Como se encuentra hasta el momento, hasta la última prueba. Bueno, en la acumulación del puntaje, sí. Con iguales, vamos a ver si es que se modificó, si es que varió luego de los distintos enfrentamientos. Por favor, la tabla de puntuación del equipo verde. Vamos a ver si todavía sigue en la punta. Así es, Yenco, 1.100 puntos. No veo, pero... Israel, 1.000 puntos. 1.000 puntos. Diana, 800. Alexandra, Alexis, Ernesto, Nico y Yamila, 400 puntos. Y Alondra junto a Lucía tienen... Perdón. Alondra solo tiene 200 y Lucía al final de la tabla. Si es que eso quiere decir que hasta el momento, hasta el momento, Yenco del Río, por obvias razones, sería el capitán del equipo verde. Hasta el momento. Ahora, según los comentarios, obviamente, las redes sociales tal vez serían injustos. Pero esto no va a quedar ahí con la tabla de ubicaciones. Quiero que todos me presten mucha atención, no solamente los combatientes, sino también aquellos que estén en su casa. Ahora, ahorita, se va a mostrar un sobre. Señor director, por favor. Quiero ver el sobre. Ese sobre, por favor, en ese sobre hay un puntaje. A ver, mostramos el sobre. Nos pueden, por favor, mostrar el sobre. En ese sobre, lo que vamos... A ver, lo que... Les explico, muy sencillo. Ese sobre tiene un puntaje, X, ¿ok? Que puede ser a favor o en contra de cualquiera de sus compañeros del equipo verde. La decisión es de ustedes mismos. Es muy importante que, obviamente, todo el equipo esté contento con quien se convertirá en su capitán. Y es por eso que ustedes, muy al margen de saber quién se encuentra en la cabeza de la tabla, es muy importante saber que ustedes voten también por su equipo, por quien consideren debería ser capitán. Ustedes podrán otorgar o quitar puntos. Ok, no hay consenso, la separación es muy clara. Recuerden, ok, comienza a votar Jenko de Río, que está en la parte superior de la tabla. Nosotros nos abrimos. Muy bien. Jenko de Río, acérquese al micro, por favor. Acá al micro. Y tiene que decirme a quién le quita. ¿Y a quién? No, primero le quita. Vamos a quién le quita, entonces. A quién le quita ese puntaje que se encuentra en el sobre. Rápido, Jenko. Bueno, a Ale. ¿Te quitas a Ale? ¿Por qué? Porque es nueva y no tiene mucha experiencia. Perfecto. Muy bien. ¿Y a quién le pones? ¿A quién le darías ese puntaje que se encuentra dentro del sobre? A Israel. ¿Por qué? Porque es un competidor en el cual se esfuerza, tiene tiempo acá en combate y veo que tiene las ganas de ser capitán, así que ¿por qué no darle una oportunidad a Israel? Muy bien, gracias Jenko por tus palabras, gracias por tu votación. Muy bien. Vamos con el siguiente competidor, turno de Israel Dreyfus. Israel, por favor, rápidamente, ese sobre contiene una cantidad de puntos. No sabemos cuánto es. Aquí no tenemos ni idea, aquí le quitas esa cantidad de puntos. A mí. A ti. Totalmente válido. A él mismo, a él mismo. Bueno, me informa que no puede ser a uno mismo, tienes que elegir a uno de tus compañeros. A alguien, a alguien le tienes que quitar ese puntaje. Pueden ser 100 puntos, como podrían ser 1000 puntos. Exacto. ¿A quién le quitas ese puntaje? ¿Y por qué? Público, los fanáticos, cuestan distintos nombres. Vamos a ir a verlo, hay mucho tiempo. ¿A quién le quitas ese puntaje que se encuentra en el sobre? Usted que esté en su casa, usted que está conectado al Facebook, no se mueva porque usted tendrá una... ... Gracias por ver el video.